Bueno chicos, estamos ya aquí en 2018, primero de todo, desearos un magnífico año que vaya todo fenomenal y consideréis todo lo que os propongáis y algo más. Sí, no ha sido la intro de siempre, ni me entro con el logo, ni el saludo, pero como ya sabéis, sois los tetes del canal y también, aunque no muchas, también hay unas cuantas señoritas. Y si estáis viendo esto, pues ya sabéis que soy Alben, y si no, pues bienvenidos. Bien, todo esto viene a que empezamos un nuevo año, un año que espero alcancemos nuevos hitos, que el canal consiga crecer, y como sabéis, una de mis apuestas en el canal se trata del COD. Por ello he decidido que el primer vídeo de este año sea precisamente del Call of Duty, un juego que desde antes de abrir el canal quería probar, pero por motivos técnicos y económicos, básicamente la pasita, pues no pude. Y como habéis visto, con el lanzamiento del último Call of Duty, el World War II, pues me puse manos a la obra, y la sorpresa para mí es que se trata del shooter que más me está costando adaptarme, y eso que he probado unos cuantos. De hecho, creo que podemos decir que al Warface, estoy adaptado al CSGO, también, a Black Squad, al Ironside, al S4 Oli, incluso el Battlefield 1, el cual los veteranos recordaréis que estrené en aquel directo de casi 7 horas, y entonces todos vimos lo que me costó, unas banqueadas impresionantes del nivel de, tío, por favor, desinstalad el juego. Pero me lo propuse y finalmente me hice con él, os pude traer vídeos de Snippers, incluso aquel en el que me dedicaba a derribar aviones a Snippers. Y también logré uno de los disparos a cabeza más largos del juego a 757 metros, al menos cuando lo hice ocupada la posición número 13 mundial. Y entonces, de aquí viene este reto personal, este vídeo, bueno, aunque espero que sea una próspera serie, en la que se trata de ver mi mejora, mi evolución en la forma de jugar con el Snipper en el Call of Duty. Por decirlo de otra manera, enseñaros todo lo que en su momento nos enseña del Battlefield 1, ya que todos los que traemos vídeos rara vez somos jugadores profesionales, somos jugadores con más o menos habilidad que queremos traer vídeos pues entretenidos y siempre que se pueda pues enseñar algo y ayudar. Pero lógicamente, para ello tenemos que adaptarnos y mejorar, y lo de adaptarnos sobre todo si son juegos diferentes. También un poco a modo de spoiler, me he dado cuenta que sí, haber descansado afecta y mucho a los reflejos, al menos en mi caso, ya que vídeos que grabe estos días de vacaciones por la mañana y otros que grabe ya de noche, pues se nota bastante la diferencia. Pero en cualquier caso, que otra vez una serie entretenida y que refleje esta evolución. También me gustaría contar con vuestro apoyo, que compartáis estos vídeos y si os gusta, pues vuestro likeazo. Algo de hecho fundamental para que pueda dedicarle más tiempo, esfuerzo y que pueda seguir con el canal. Y obvio que si tenéis consejos, pues de verdad, bienvenidos y encantado de leerlos. También soy consciente de que aún no he terminado de subiros la campaña, sé que la mayoría si veis Call of Duty ya la habréis visto en otros canales, pero también sois varios los que os la veis cuando os la subo y estáis pendientes de ello. Así que muchas gracias por vuestro apoyo. Buscaré acabar de subirla entera, ni que sea haciendo hueco como un segundo vídeo diario, porque sé que estáis ahí, así que mientras sigáis la acabaré de traer. Y bueno, espero no haberos aburrido, gracias por escucharme y os dejo con el inicio de este reto que espero conseguir cumplir. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. He estado aquí en Call of Duty World War 2 en USS Texas y lo que pasa en este vídeo es que quiero comenzar una especie de ROAD 2 en mejorar mi uso de la sniper en este juego, en este caso por la clase montaña. Como veis voy con el CAR 94, si no recuerdo mal, le he puesto de accesorios pues la... Lo del balanceo, papu. ¡Oh! ¡Ay, God! Pues empezamos bien, ¿eh? Esta sería siempre... ¡Mierda! Empieza bien, no. ¡Mierda! Bueno, un poco empezó. Bien, el caso. Está eso y lo de mayor daño a través de superficies y todo esto. A rachas y a superficies. Entonces, mira, me han robado la racha. No, ahí no hay nadie. ¿Dónde anda? ¿Dónde está? Bueno, el caso que me gustaría, pues eso, una especie de ROAD 2. Mejorar, coño. ¿En serio? Vale, ok. O sea, esto para empezar a un ROAD está de puta madre, está loco. ¡Cullons! Vale, ok. En serio, no estaba preparado, chicos. O sea, estoy flipando, pues el sniper en este juego yo manqueo mucho. La verdad es lo que he estado diciendo últimamente, que es que a mí me cuesta un montón el sniper con el sniper generar esta clase. Madre mía, estoy haciendo la... O sea, no, 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 no. Ya se ha acabado, ya se ha acabado. O sea, de verdad no es broma. O sea, me cuesta mucho adaptarme a este juego. He probado muchos otros shooters, muchos más de los que he traído al canal. Y en ninguno me ha costado como este. Y la clase de sniper, pues, aún... ¡Cop! ¿Cómo? Pues más. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ahora! Está por ahí, está por allá. Me manga la chapa, como no, ya parece a mí. Y ahora nada, para allá por si acaso. ¡Eh, eh, eh! Hay que ir por aquí. ¡Uf! No, mira qué ha pasado por aquí. ¿Alguien ha pasado por aquí? ¡No! Detrás mío. Vale, sí me ha dado la vuelta, me ha dado la vuelta. Ok. Madre mía, sí estoy... Estoy flipando, no lo digo en broma. O sea, no está preparado ni dice de estar. Pero pues, joder. No sé, me siento inspirado. No sé, chicos. Se han alineado los astros. Me ha venido ahí, yo que sé, un santo del karma. A ver, he hecho. Venga, lo hemos hecho otra manita. Pa' que ejes de manquear con el sniper. Que es una de las clases que más me cuesta. ¡Puño! ¡Ay, ay! Pero, o sea, ¿eh? ¿Qué me he cargado, tío? ¿Qué hacía ahí, tío? ¿Era un mono o qué? O sea, flipar en coles. O sea, el tío ahí arriba. ¿Qué hacéis ahí arriba, macho? ¿Tambu, loco, no? Mamá, mamá, yo quiero ser un mono. Ok. Ok, pues serás un mono. Joder. Mono bonito, tío. ¡Cuño! No, 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 no. miedo a ver que me asome de repente. No, mierda. Me la ha matado, me la ha matado, me la ha matado. Coño, ya había otro ahí esperándome. Vale, venga, te voy a dejar ahí los tobillos y los tienes incrustados en el ojete. Oh, hitmarker. No, no. Oh, damn, ese codo, ese codo, le habría dado en el codo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga, vamos. Ay, me acordé bien que habíamos empezado, de verdad. Estaba impresionado, impresionado yo mismo, conmigo mismo. No, ah, me estaba esperando, me estaba esperando. Pero de qué manera. Venga, vamos a intentar subir por aquí, a ver si le cazamos. Ahí está. De vuelta. Vamos a recoger nuestra chapa. Vaya, me acabo de fastidiar los tobillos yo también. Ah, no, ¿qué? No, ¿cómo hitmark? Venga. Oh, my God. Y el recarga, 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 recarga. No. Ah, lo hay ahí, pero recarga de los dichos, recarga. Venga, va, venga, va. Vamos. Necesitamos mejorar mucho esta clase. Venga, vamos, 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 que aquí la gente no tiene piedad con los snipers. No con snipers ni con nada, o sea. Asoma, no asoma. No. No. Uah, me dio, me dio, me dio. Vaya, vaya, lo tengo más tonto ahí. Venga, vamos. Jue, ¿qué ha pasado, tío, tío? A ver si tengo un lobo en casa. Los vecinos están arrastrando algo. Llevar una tumba ahí escondida. ¿Qué cara haya pasado aquí, hombre? No. Oh, damn, tenía que disparar una décima antes. Bueno, bueno, ya iremos cogiendo el punto. No me puedo quejar, la verdad. No me creo ni yo, que estoy viendo. Claro que me está saliendo. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mi granada. Toma. Y uno ni el otro. A ver si esa granada sirve de algo para ahí arriba. No, 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 no. Buah, me está desfeando, tío, pero no entiendo. Tan lento se me mueve. Estoy para llevarnos yo también, ¿eh? A ver. Nines. Comandamos, madre mía, creo que hemos empezado a fallar ahora. ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¿Peta? Podría haber petado, tío. Un poco de... Devolvemos el karma, chaval. Ahí, eso. Va a salirnos el champocabajas, ¿no? Ya puestos. Hace raro no encontrar a nadie aquí. Lo hace muy raro, la verdad. Y no me gusta meterme en el otro lado. Me estaba empezando a adaptar al otro, pero bueno, es lo que hay. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cagada, cagada! Asoma, 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 asoma en la cabeza. Mierda, cagué. Ahí. Mierda, 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 mierda. Y me dieron. Buah. Eh, pues está muy empatado esto, ¿eh? ¿La tengo extra contra racha? ¿Vos he fijado que la puedo reventar? Ok, ya directamente no. Me la juego, me la juego, me la pillé, me pillé la racha esta. La racha, la chapa. ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me pone nervioso, eh. Me pone nervioso, joder. No, la bomba, la bomba no, la bomba no, la bomba no. ¿Cómo? Lo estaba yo metido ahí debajo de la cubierta, tío. Cágate. Cágate, asoma por aquí. Creo que se puede decir que me la ha jugado. Cagada, cagada, cagada. Mierda, pero qué doble cagada, qué doble, qué triple. ¿Quién me va a pinchar un palo hecho ahí, tío? ¿Qué cojones he hecho ahí? Un momento, ya que vamos a... No, no, qué momento que se ha acabado el tiempo ahora. Ahora que estamos en nuestra racha. No, papu, no puede ser que perdamos ahora, hombre. Por tan pocas bajas, de verdad. Vámonos. Vámonos. No, madre mía, pues oye, sinceramente, no me esperaba esto para nada, lo digo muy en serio. No sé, o sea, sé que tengo que mejorar muchísimos. Mira, justo ahí. Mira, a mí me sonríe a la cámara, tío. Qué cabrón, mira, en toda la oreja, en toda la boca. ¿What? Esos son los tiros del cot, pero bueno. En fin, la verdad es lo que quiero mejorar bastante en el Call of Duty, en este caso, en el modo de sniper, porque me falta mucho irle pillando el punto, centrarme ahí, pam, como cuando estuve en el Battlefield 1, que me costó mucho, pero bueno, al final lo conseguí. Mira, encima, ahí está el karma, dice, vamos a por él, venga, vamos a animarle, vamos a animarle ahí, con cajita y todo. Madre mía, qué bien. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Si os mola esta idea de caña ahí, ahí, mejorando clases de sniper a tope, a perfeccionarla, intentarse un poco, te comías un pro sniper, que, pues, molaría, estaría bien, porque no, y luego entonces vas a hacer montajes y todas estas cosas ahí, chachipirulis. Pues nada, darle a like, compartir el vídeo, ponerme en los comentarios, y como siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.